La gimnasta mexicana Alexa Moreno se instaló en la final de prueba de salto de caballo en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que tiene lugar en Melbourne, Australia, donde buscará el podio este sábado. La competidora, que pasó a la historia el año pasado al obtener bronce en el Campeonato Mundial de Doha, entró en la Plaza 8 con una suma de 13.416 unidades. Esta Copa del Mundo reparte puntos para el ranking internacional en la ruta a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio, Japón, del 24 de julio al 11 de agosto del 2020.